Iván y Joana Caballero Pedro Álvarez y Teresa Rueda, mis viejos queridos Hoy en día vivo alegre, porque ahora sí tengo lo que yo quería Sí, conseguí aquel hombre de dulces palabras Por el que sufrí Ay, contenta me abraza, me dice te quiero Que no volverás a fallar de nuevo Porque tú me quieres, de verdad, verdad Que lloré en silencio cuando yo me pasaba al frente No me decía nada Ay, si supieras que sufrí también Si supieras que lloré también Si supieras lo que yo sentí Cuando él me hablaba y no le quería responder Ay, pero no lo quería hacer Por orgullo mío tal vez Si supieras que cuando lo vi Sufriendo y llorando en silencio también lloré Sufriendo y llorando en silencio también lloré Sufriendo y llorando en silencio también lloré Gloria Monsalve y su colillo Ay, hombre Este es el sabor de la función 3 Ay Ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que lloré en silencio cuando yo le pasaba al frente y no le decía nada Ay, si supieras que sufrí también Si supieras que lloré también Si supieras lo que yo sentí cuando él me hablaba y no le quería responder Ay, pero no lo quería hacer por orgullo mío tal vez Si supieras que cuando lo vi Sufriendo y llorando en silencio también lloré 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 Sufriendo y llorando en silencio también llorando en silencio también lloré